Mucho gusto, mi nombre es Lina Rico, trabajo en Efecti, llevo más o menos como 12 años en la compañía. Efecti es una empresa que lleva más de 22 años en el mercado, está especializada en el sector de giros, sin embargo también ofrece servicios como recaudo, recargas, pagos. Tenemos una red de puntos de más de 10.000 puntos de atención a nivel nacional y estamos ubicados más o menos en 1076 municipios, casi que pues nuestra cobertura es bastante amplia. ¿Qué problemas tenía la compañía antes de adquirir CAWA? Nosotros a grandes rasgos que teníamos, manejábamos una intranet donde subíamos la documentación, todo el sistema de gestión documental del sistema de gestión y era manual. Entonces se hace cuenta que nosotros lo que hacíamos para la aprobación de documentos es que los hacíamos en Word, los imprimíamos, los hacíamos como todo el patinaje de las firmas y después los escaneábamos y los cargábamos en intranet para que superan nuestros documentos vigentes. También manejábamos lo que era el listado maestro de documentos y formatos de manera manual. Entonces eran unas tablas en Excel donde por cada proceso colocábamos en qué versión iba el documento y cómo la versión, como la información general de cada uno de los documentos. Cuando había un paso digamos de obsoleto un documento, entonces también lo hacíamos manual. Teníamos otra carpetita allá en la intranet donde habían unos obsoletos y digamos que trasladábamos manualmente esa documentación obsoleta. Eso en cuanto a documentos. En cuanto a acciones, teníamos también, era manual, entonces manejábamos una plantilla Word para la acción y le hacíamos seguimiento. Entonces hay que, entre comillas, yo que les digo a los usuarios que era nuestra ventaja, era que si nosotros nos demorábamos en hacer la gestión o el seguimiento de una acción, pues nosotros le colocábamos la fecha. Entonces nadie se me olvida hacer el seguimiento. Yo ponía, ¿no? Si lo hice hace un mes o lo hice hace 15 días. En cambio, ahorita la herramienta, pues sí, no nos permite hacer esas, digamos que esas triquiñuelas, por decirlo así. Entonces, pues todo era, la trazabilidad era un poco más manual. Cada vez que se iba, digamos, a publicar un documento, pues debíamos nosotros mismos también escribir el correo. Y en cuanto a las acciones, pues llevábamos también como un seguimiento, un cuadro de seguimiento de acciones. Y las acciones, pues las llevábamos en una plantita, cada una por separado. Y pues con, digamos, unos cuadros al final de seguimiento de esas acciones. En cuanto a indicadores, indicadores, si no, se manejaban también, pues de manera manual, por medio de unas plantillas de PowerPoint y demás. Y las actas, pues nosotros tenemos también una plantilla en Word, donde manejábamos esas actas. Entonces, aún con la herramienta, pues todavía manejamos esa plantilla. Tenemos como las dos opciones, tanto manejar la plantilla como el módulo. Pero, pues digamos que esa plantilla también es manual. Uno, pues tiene ahí los campos para los compromisos y tiene que, pues, ir, digamos que expiendo esa información también a la intramente. Los riesgos, pues también eran unos exceles y así, pues, todo era de manera manual. Y, pues nosotros, digamos, el archivo de los documentos los manejábamos también físicos. Teníamos unas acetas y teníamos todo un archivo de esta documentación que manejábamos. Y nosotros manualmente, cuando se iba a una versión obsoleto, rompíamos la versión anterior y esa era, digamos, que nuestra forma de mandarlo obsoleto de manera física. ¿Cómo CAWAC los apoyó o les permitió solucionar esos problemas? Ofreciéndonos como tal la solución frente a los módulos, digamos, de gestión documental, donde, pues, ya era cargar la información y de allí, pues, ya quedaba la trazabilidad y no necesitábamos ya tener esos listados maestros de manera manual. También, pues, ofrecía la opción de los obsoletos. Y una vez, pues, uno cambia de versión, automáticamente envía los documentos obsoletos. Y, pues, ya todo lo que era manejar estos físicos y todo el, digamos que los workflows de aprobación y todo nos servían también mucho para evitar toda esa manualidad y todo y guardar toda la trazabilidad dentro de la herramienta. ¿Qué es lo que más valoras del servicio al cliente que te ofrece CAWAC? Lo que valoro es que finalmente, pues, aunque no es que uno esté con el teléfono, que uno a veces está muy acostumbrado a que sea por teléfono, que lo atiendan y demás, pues, de todas maneras, dar una respuesta inmediata. O sea, el mecanismo que tienen para la generación de casos, o por lo menos con nosotros, es por medio de correo electrónico. Entonces, les escribo un correo diciendo, les pasó esto, y, pues, ellos contestan, ya estamos, digamos que tratando tu caso, te vamos a dar pronto una solución. Ya después dicen, bueno, esta solución se va a demorar, digamos, tres días, o esto no hace parte de esta versión. Digamos que la respuesta es muy inmediata frente a qué va a pasar con el caso que tú estás montando y no es que lo olviden. Sí, ya después te están diciendo, venga, no ha dado respuesta, si le fue bien, no le fue bien con el caso, porque uno también, pues, se puede embolatar, pero ellos están ahí también pendientes de dar solución al caso. Para nosotros, CAWAC, pues, obviamente ha sido una herramienta que nos apoya en toda la gestión del sistema. Lo que nosotros siempre hemos tratado es que siempre todos los, ojalá todos los sistemas de gestión estuvieran en CAWAC, pero sí tratamos de que la herramienta consumiera la mayor información posible y la tenemos como herramienta para nuestro sistema de gestión integrada, como nuestra herramienta oficial. ¡Gracias!